Hola, ¿cómo estáis? Os traigo una receta de un carrot cake con un glaseado de crema de queso que queda delicioso, súper fácil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, os voy a dar unos consejos básicos. El tiempo del bizcocho en el horno a partir de los 35 minutos debemos empezar a controlar. Le pinchamos un palillo y si sale limpio lo tenemos hecho. Que no sale limpio lo dejamos unos minutitos más. Si os parece demasiada complicación hacer el glaseado, no pasa nada. Podéis hacerlo sin glaseado que queda igualmente rico. Y luego si queréis que el glaseado quede más líquido le vais añadiendo un poquito de leche y ya está. A vuestro gusto. Nos vemos la próxima receta.